Me encuentro con Maynor Sandoval en el stand de Honda Motos, ¿cómo está? Bien usted Marisol, ¿qué tal? Muy contentos de estar acá, cuéntanos acerca de qué ofrecen ustedes en esta Expomóvil 2013 Bueno, bien, gracias. Nosotros tenemos una gama muy completa de modelos en todas las líneas Tenemos una línea muy completa en cuadraciclos, de todo tipo, tipo sport, tipo utilitario, deportivo, recreacional, en fin Y al igual en motocicletas tenemos una de las gamas más completas del mercado, si no la más completa del mercado En lo que es motocicletas utilitarias, motocicletas deportivas, motocicletas para servicio express, mensajería, reparto Motocicletas casi que para todo tipo de personas, de alta cilindrada, tipo scooter, montañeras, en fin Gracias a Dios creo que cubrimos todo el mercado en general Y tenemos actualmente una motocicleta que está llenando muchas las expectativas de un grupo de personas Que tal vez no tienen el poder económico para una motocicleta de alta cilindrada Pero sí les gusta mucho y les llama mucho la atención de las motocicletas deportivas Y Honda a nivel mundial está incursionando en ese mercado Motocicletas de muy buena prestancia Motocicletas que técnicamente tienen muchísimas de las motos de alta cilindrada Pero a un precio bastante, bastante accesible Que en este caso, estoy hablando de la CBR250 que es este modelo que tenemos aquí atrás Acá, hacia nuestras espaldas Exactamente, es una motocicleta que de hecho mucha gente la ve y piensa que es un motor más grande Porque llama mucho la atención, tiene mucha presencia Tiene muchísimas cosas que llama la atención Viene con frenos de disco, viene con un motor con doble árbol de levas Viene enfriada por agua, tiene todo el encarenado, todas las prestancias Toda la parte estética de una moto alta cilindrada Pero es un motor 250 centímetros Es inyectado de un solo cilindro Ahí te ahorra mucha vibración, ahorra mucho combustible Es de inyección electrónica, en fin Es una motocicleta que está llenando muchas las expectativas La puede comprar casi que cualquier persona De todo rango social Tenemos muy buenos planes de financiamiento Con o sin prima, sin o confiador En dólares, en colones, en fin Las opciones son infinitas De verdad que el que no sale de aquí con motocicleta Y ojalá con una motocicleta Honda Que se garantiza el servicio, el respaldo, la calidad, la durabilidad Y algo muy bueno, que es el precio de reventa No es lo mismo entre unos años vender una Honda que otra marca que no conoces Entonces, definitivamente Honda en este caso es la mejor opción Excelente, así que invitarlos a todos a que vengan acá Al stand de Honda Motos Gracias, muchas gracias Mucho gusto, igual